100 días en donde Pedro Sánchez sólo ha gobernado para una persona, sólo ha gobernado para Pedro Sánchez y no para el resto de los españoles. 100 días de un presidente, queridos amigos y amigas, que eligió ser extorsionado, extorsionado porque era un presidente débil porque había perdido las elecciones. Extorsionado de manera permanente, constantemente por Puigdemont, en Ginebra con controles temporales y concesiones permanentes. Un presidente extorsionado ahora también por Ábalos, por un miembro de su equipo más íntimo. Ábalos, con Santos Celdrán, con Coldo, era el equipo más íntimo que le llevó a la Secretaría General del Partido Socialista. Y ellos saben bien, ellos saben bien que Sánchez, ante una extorsión, siempre cede. Cedió con Puigdemont y está cediendo con Ábalos. Ven anoche, como lo vimos en televisión, al que fue su número dos, amenazarle a él y a Santos Celdrán en la sexta, fue de lo más clarificador. Ábalos le recordó que por él llegó al Gobierno. Y también Ábalos le recordó a Sánchez que por él puede salir del Gobierno. Las palabras de ayer de Ábalos en televisión fueron una extorsión en toda regla. Y los españoles necesitamos respuestas. Y el Partido Popular le va a hacer a Sánchez las preguntas para clarificarnos, para que nos explique la verdad que hay detrás de esas amenazas y de esa extorsión que ayer Ábalos transmitió en televisión. Y el Partido Popular le va a hacer a Sánchez las preguntas.